¿Viste ese on-run? ¿Aló? ¡Colazo, abuelo! ¡Colazo! ¡Abuelo! ¡Carlos! ¡Dame la talla de mi sobrina! ¡Que me digas la talla de mi sobrina! ¡Espera, primo! ¡Aquí tengo Wi-Fi! ¡Ay, esta aplicación! ¿No he habido problemas con esa aplicación? ¡Esta aplicación es gratis, pero nunca funciona! ¡Aló! ¡Vamos! ¡Yo te oigo! Esto nunca pasaría con Buzz Revolution. No te frustres llamando a tu país. Baja la aplicación y escucha cada palabra. Descárgala hoy y recibe un dólar gratis en llamadas. ¡Gracias!